¡Hola amigos! ¡Hola! ¡Miren! ¡Es el caballo percherón! ¡Sí! ¡Azul! El caballo percherón es el más bueno, trabaja mucho y mucho lo quiero. ¡Wow! ¡Bien! ¡Wow! ¡Verde! Tira del tractor cuando no arranca, su fuerza es mucha, su barba es larga, él nos lleva a la escuela. ¡Wow! ¡Bien! ¡Wow! ¡Amarillo! ¡Bien! Él nos lleva a la escuela, también lleva a mi abuela, a vender manteca, queso y leche fresca. ¡Tiene muy gorda! ¡Wow! ¡Bien! ¡Wow! ¡Rojo! ¡Bien! ¡Bien! Él nos lleva a la escuela, también lleva a mi abuela, a vender manteca, queso y leche fresca. ¡Bien! ¡Bien! ¡Wow! ¡Bien! 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 Pero de toda la granja está el mejor, mi caballo percherón es el más bueno. ¡Bien! ¡Bien! ¡Wow! ¡Violeta! Mi caballo Percherón es el más bueno Trabaja mucho y mucho lo quiero Tira del tránsito ¡Bien! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Adiós! ¡Adiós!